Cuéntenos qué es y qué hace en el Proyecto Curiosity. Ok, el Proyecto Curiosity es un robot que hemos llevado a Marte. El robot está tratando de explorar formas de cómo encontrar maneras de vida en Marte. Para esperar que sea el logro más grande del Proyecto Curiosity. Yo pienso que uno de los logros más grandes fue llegar a Marte. Por lo que este robot es el robot más pesado que hemos llevado a otro planeta. Cuéntanos cómo la NASA desarrolla tecnología para el espacio. Ah, ok. Se demora bastante, bastante. Normalmente hay una cosa que se llama TRL. Normalmente cuando la gente de la NASA desarrolla tecnología, la tecnología no puede utilizarse en un proyecto hasta que la tecnología la hayan validado y digan que funciona. ¿Qué significa para una colombiana como tú trabajar en la NASA, que es la organización más importante de tecnología espacial? Bueno, para mí como colombiana me siento muy feliz, especialmente como mujer también, porque pienso que no hay muchas... Por ejemplo, en el grupo en el que yo estoy, yo soy la única mujer latina del grupo. Y obviamente la única mujer colombiana. Y me parece muy chévere porque así entonces yo puedo conocer a personas como ustedes que están interesadas en cosas del espacio y que se pueden dar cuenta que hay otras personas que también son jóvenes y que son mujeres y que pueden hacerlo. ¡Gracias!